Muestras de una exposición sumamente interesante, se trata de Visas para la Vida, un conjunto de documentos expedidos por miembros del sistema diplomático a nivel mundial para ayudar a la sociedad judía a huir del holocausto. Se trata de la exposición fotográfica Visas para la Vida, una muestra de cómo un grupo de diplomáticos activos entre 1933 y 1941 en diferentes países de Europa extendieron cuanto documento fuese necesario para ayudar a miles de judíos a escapar del holocausto. Es muy interesante, muy interesante que hay gente atrás de todo eso, que salvaron muchísimas vidas, muy bonito está la exposición. Recién llegada de Ellis Island, la exposición Visas para la Vida muestra fotografías y documentos que pocas veces se tiene la oportunidad de ver en nuestro país. Lo que se ha mantenido, bueno, tal vez no oculto, pero que no ha sido comunicado, difundido. Conocemos algunas partes de esta situación que hubo en estos tiempos, pero no estas, que son muy importantes. Más de 300 de estos funcionarios salvaron judíos o les brindaron alivio en 27 áreas geográficas de Europa. Colectivamente, se calcula que rescataron a más de 250 mil personas, de los cuales se cree que hoy existen más de 500 mil descendientes. Como el cónsul, como el otro, el norteamericano que está ahí, y todos los que están retratados aquí, que son diplomáticos, muchas personas que les proporcionaban las visas y todo eso. Esta exposición forma parte del 25 aniversario del Instituto Cultural Poblano, que actualmente sede de la Hemeroteca Pública del Estado, informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.